En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos regala María del Carmen, como Madre y como Reina de esta Patria Nuestra, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María Mujer de Cleofás y María de Malena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Desde lo alto del Calvario, Jesús agonizante nos deja su testamento espiritual. El que aceptaba los ultrajes de una condena injusta a la flagelación y luego la muerte en cruz, Jesús se desprende voluntariamente y nos deja como su más preciosa gema, su propia madre. En la persona de Juan a cada uno nos dice, ahí tienes a tu madre. Quisiéramos recibirla en nuestra casa, en primer lugar en el sagrario de nuestra alma, y luego en nuestros hogares y en nuestros ambientes cotidianos, familias, escuelas, en cada rincón donde hacemos experiencia de fraternidad. Nos cobijamos bajo el manto de María del Carmen porque nos sentimos seguros de esta madre que a todos y a todas acoge sin excepción. En la tía popular, desde el comienzo de la patria, María del Carmen ha sido una estrella luminosa y un faro que nos marca el camino. En esta hora de la victoria, volvemos a invocar a la Virgen del Norte y del Sur, a la Señora del Mar y de la Cordillera, que guíe esta patria nuestra y esta porción del rebaño de Cristo, la Iglesia chilena, hacia los caminos de su Hijo, el Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de María del Carmen les bendiga y bendiga esta patria nuestra, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.